Lo que se ha puesto de manifiesto es, en todos los países, que el 95% de las intervenciones, en África, por supuesto, el 95% de las intervenciones las hace el personal de enfermería. Y lo que vamos a tratar es, precisamente, desde la experiencia enfermera, dar una serie de recomendaciones de cómo se pueden mejorar los protocolos, cómo se pueden ampliar los procedimientos, efectivamente, a nivel mundial, para hacer una práctica mucho más segura, con más garantías y con menos problemas. Hay que hablar de la estigmatización del personal. No se les están dando los entrenamientos, las medidas de seguridad, el valor de lo que están aportando, e incluso, en algunos casos, culpabilizándoles o criminalizándoles. No entienden por qué tienen que seguir haciéndolo en estas condiciones.